¿Qué es el proceso de transformación? ¿Qué es el proceso de transformación? ¿Qué es el proceso de transformación? El surgimiento de un nuevo bloque de poder, de un nuevo bloque de sectores sociales que asumen el liderazgo del país, que asumen el liderazgo de conducir el conjunto de la sociedad. A diferencia de lo que sucedía antes cuando, vía golpe de Estado o vía elecciones, cambiaban las personas de una misma clase social. Lo que ha sucedido ahora es la sustitución de las antiguas clases sociales que conducían el Estado por nuevas clases y naciones, bajo el liderazgo, bajo la autoridad intelectual, moral del movimiento indígena. Álvaro García Linera es el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Su formación es como matemático en la Universidad Nacional Autónoma de México entre los años 81 y 85. Durante su permanencia en la cárcel de San Pedro de la Ciudad de La Paz, estudió sociología. En 1985 retorna a Bolivia. Genera contactos con dirigentes campesinos y mineros que formaban parte de las estructuras políticas de los sectores populares del país por el discurso de la sublevación indígena y obrera para la toma directa del poder. Ahí conoce la lucha del dirigente cocalero Evo Morales. En Bolivia hay otro bloque dirigente de la sociedad. El presidente Evo es la máxima expresión de eso, pero no es solamente el presidente Evo. Es un conjunto de personas, de instituciones y de organizaciones que han asumido la construcción del Estado. Hace 10 años, quienes tomaban decisiones en Bolivia, en Alemania Norteamericana, las empresas petroleras y un par de empresarios bolivianos, hoy en Bolivia quienes toman las decisiones estructurales, a quienes se les consulta, son los movimientos sociales. Les voy a dar un ejemplo para graficar esto. Hace 10 años para ser comandante de la policía o de las Fuerzas Armadas, tenía que contar con el aval de la Embajada Norteamericana. Si no tenían el aval, si no tenía usted visa norteamericana, estaba perdido. Hoy eso no cuenta. Es más, algunos diputados, algunas autoridades del ámbito político, algunos candidatos, incluso hasta autoridades militares que buscan ascender, aparecen ahora ya no con la visa norteamericana, aparecen con los avales y los apoyos de organizaciones sociales, de sindicatos, de comunidades. Eso le da un poco gráficamente la muestra de lo que ha cambiado en términos de la conducción del Estado. En lo económico, hace 10 años, el 40% de la economía boliviana estaba en manos de un Estado extranjero y de tres empresas petroleras. El 40% de la economía boliviana. Hoy el 40% de la economía boliviana está bajo control del Estado. Hay también inversión extranjera, claro que sí, pero bajo las reglas de lo que define el país. No son propietarios, sino son empresas que hacen servicios para el Estado. Esto ha permitido una dinámica económica para Bolivia sorprendente. Usted sabe que somos un país pequeño y muy pobre. Pues ese país pequeño y muy pobre ha dado pases gigantescos para superar su pobreza. Hace 6 años, Daniel, la inversión pública en Bolivia era 600 millones de dólares. Seguramente lo de Quilmes, ¿no? Eso era todo Bolivia. En 5 años, de 600 millones, hemos pasado a 6.000 millones. 10 veces más. Tiene que ver porque hemos recuperado la empresa de petróleo, la empresa de gas, la empresa de electricidad, la empresa de telecomunicaciones. Hemos recuperado minas, que habrán pasado a patrimonio del Estado. Y a partir de la propiedad del Estado y la retención del excedente económico. Esto genera una dinámica de crecimiento muy importante. Nuestra economía está en una expansión económica, la más importante de su historia. Pero junto con esta economía que tiene al Estado como principal cabeza. A la empresa privada, local, a las comunidades, al sector campesino, al pequeño sector gremial, como sectores que son apoyados, en lo social se ha dado una gran transformación. Bolivia era conocido como el país con mayor índice de pobreza de América Latina. 6 de cada 10 bolivianos eran pobres. Es decir, tenían menos de 2 dólares de ingreso al día. Y 40% de los bolivianos, 4 de cada 10, eran extremadamente pobres. Estoy hablando hace media década. Hoy eso ha cambiado. Bueno, sigue habiendo pobres, pero en 6, 7 años ha habido una reducción abrupta de la pobreza y de la extrema pobreza. En el caso de la pobreza hemos pasado de 60% a un 39% de pobreza. Todavía sigue habiendo harto, pero hemos reducido dramáticamente. Y en el caso de la extrema pobreza, si antes habían 4 de cada 10 bolivianos extremadamente pobres, es decir, que se dormían con hambre, hoy solo hay 2. Y nuestra meta es que al llegar al finalizar esta década, no tiene que haber ni uno extremadamente pobre. Hay una distribución de la riqueza, hay una modificación de las clases que dirigen el Estado, y hay una economía plural que tiene al Estado como líder y que fomente y distribuye la riqueza entre sectores productivos pequeños, campesinos, indígenas. Esta es la característica fundamental de lo que se está haciendo ahorita en Bolivia, Daniel. Formó parte de la Fundación del Ejército Guerrillero Tupac Katari, cuyo objetivo era apoyar la insurgencia indígena, donde el núcleo central de esta organización son las comunidades aymaras del altiplano paseño, que construyeron la estructura política militar más grande de cuadros políticos indígenas en los últimos 40 años en Bolivia. Su sueño más importante fue el de construir y proclamar, junto a Evo Morales, el primer gobierno indígena en el país, y como resultado de su lucha junto a los movimientos indígenas, colocó la huipala en símbolo patrio. Se estableció a Bolivia como un Estado plurinacional comunitario, donde dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional están compuestos por indígenas, campesinos, obreros y pequeños productores, y donde los recursos naturales y las empresas públicas han retornado a manos de su pueblo. ¿Cuál cree usted que ha sido la importancia de la integración con los distintos países de América Latina? El continente latinoamericano tiene que verse en el siglo XXI, Daniel, como un Estado de muchas naciones. De hecho, el siglo XXI es el siglo de los Estados continentes. Va a estar Europa, que en cierto modo es un Estado continente, está Estados Unidos y Canadá, que es un Estado continente, y está Asia. Y Latinoamérica, fragmentado. Argentina, o Bolivia, o Chile, o Perú, o Brasil, han de ser influyentes si se miran como continente. Como continente tenemos las mayores reservas de agua dulce del mundo, las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Somos productores de gas y petróleo, tenemos litio, producimos alimentos para el mundo, tenemos una población joven, tenemos una población con formación académica. Todos los requisitos de una gran potencia. Entonces, CELAC, MERCOSUR, UNASUR, tienen que ser la plataforma de este gran suelo. Un gran Estado de muchas naciones. Ni Argentina, ni Bolivia, ni Brasil, tienen que disolver su identidad en algo más grande. No. Simplemente tienen que complejizar su identidad. Sentirnos y construir instituciones de carácter continental, respetando las identidades locales. El gran reto para este siglo, este siglo, esta mitad de siglo, yo diría, Daniel, es la construcción de este Estado de muchas naciones, que es América Latina. En lo económico, si integramos más nuestras economías y aprovechamos esta articulación de gobiernos progresistas y revolucionarios, habremos dado un salto gigantesco que puede convertir en América Latina a un sujeto decisorio de los flujos mundiales de la economía y de la política. Solos estamos perdidos. Integrados y aprovechando estas condiciones económicas, no cabe duda que seremos un actor profundamente influyente en el destino de la economía y la política mundial. Por último, señor vicepresidente, ¿qué siente usted recibiendo la máxima distinción que esta universidad pueda otorgar? Un honor. Un honor. Que lo recibo a nombre de mi país, a nombre del pueblo boliviano, un honor, una universidad tan importante argentina, una universidad que emerge de una manera muy particular, una universidad construida en una fábrica cerrada y que por voluntad de la sociedad levantan la moral colectiva y construyen una universidad allá donde querían ver una institución productiva demolida y que esa universidad profundamente vinculada con su sociedad, con la región y con sus necesidades, reconozca a un boliviano. Es para mí, no cabe duda, un honor, me llena de emoción. Y lo que yo simplemente hago es recibir esta distinción a nombre de los bolivianos. porque si algo, si alguna idea una persona aporta, si alguna actividad una persona contribuye, eso no es algo excepcional y producto de una voluntad autónoma, soberana y autárquica. No, las personas respondemos a un contexto. Lo bueno y lo malo que hacemos las personas tiene que ver con las circunstancias que rodean la experiencia personal de cada uno. Y si la universidad ha creído importante reconocer algunas cosas en Álvaro García, yo lo asumo como que el reconocimiento a ese contexto que nos formó, esas luchas, a esos sufrimientos, esos sacrificios de campesinos, de indígenas, de jóvenes, que lucharon primero contra la dictadura, luego contra los neoliberales y que en el último tiempo han dado un paso decisivo en la conducción del Estado. Nuevamente, profundamente agradecido por este recibimiento que lo asumo como un reconocimiento a la lucha de un pueblo muy sacrificado, pero muy valiente, que es el boliviano. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. 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 Gracias.